Con fuertes aplausos hermanos y hermanas, gloria a Jesús Querido hermano, querida hermana Que se encuentren laburando en otro lugar Nos animamos siempre en nombre de Dios Mucho ánimo, también les queremos pedir A que nunca se olvide de sus promesas A que nunca se olvide lo que han prometido con su familia Cuando salí de mi tierra A los Estados Unidos Quería salir adelante Yo quería prosperar Le dije adiós a mi madre Te digo abraza a mi amada Oiga, oiga Tengo todo en la garganta Que tuve que despedir Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra fatal Tengo esperanza de que algún día A mi familia pueda abrazar ¡A mi familia pueda abrazar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nos tenemos para amar, queridos hermanos! ¡Gracias! 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 Cuando cruzaron el desierto no fueran tan fáciles Muchos de nuestros hermanos han perdido la vida en este lugar Pero usted, mi hermano y mi hermana Acuerdo que en Estados Unidos dale gracias a Dios Dale gracias a Cristo Jesús porque te dio esta oportunidad Dios cumplió su promesa contigo mi hermano, mi hermana ¡Gracias! 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 Señor de los señores, queridos hermanos Este alabanza Que quieran meditar Que quieran recordar Que echan los hermanos, verdad Le coleguen en Estados Unidos Quizás hay muchos que se olvidaron de sus familias Pero que quieran animar siempre Mantar detalle hermanos De que quichomach Riquic hazle mal Uyom nariki utsuachiri Señor Kipanaba Cumplir Renojeliki rajaweshik leshiki Copipuriki pensar cuando se ve que hermanos y hermanas Ahora que quieran cantar esta hermosa alabanza Con todo el corazón Cristo Jesús Arecoli que en medio nuestro Nosotros debemos cantarle Con todo nuestro corazón Y hermanos Que vive Y a su nombre Ofrenda de palmas Al Rey de Reyes Y Señor de los señores Esa alabanza dice Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasa a todos Se va la tristeza Tiene la alegría Y cuando el pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti Para mí Para mí Con gozo y con alegría Cantamos a Cristo Jesús Gloria a Jesús Amén Gloria a Jesús 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 está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasa Y cuando el pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando el pasa Todo se transforma Llega la alegría Llega la alegría Para ti Para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Que me apareció Se va la Y cuando el pasa Todo se transforma Que me Kry Geraldón Que la alegría Para mí 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 Y más para arriba, más arriba y más para abajo Eso me dijo que venía otra vez, que venía otra vez Eso me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Que no me desesperara y que estuviera fe Que no me desesperara y que confiara bien Y yo, yo, y yo le estoy esperando Con mucha alegría y gusto, con mucha alegría y gusto Así se alabando Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así me alabaron Gosto, gosto, gosto yo quería, pero no gustaba, donde no lo había Gosto, gosto, gosto yo quería, pero no gustaba, donde no lo había Pero vino Cristo, el dador de vida, me dio de ser gozo, el que yo quería Pero vino Cristo, el dador de vida, me dio de ser gozo, el que yo quería Gosto, gosto, gosto yo quería, pero no gustaba, me dio de ser gozo, el que yo quería La princesa, llena la alegría En cuanto al pasado, todo se transforma Para mí, para mí Es donde está pasando por aquí Es donde está pasando por aquí En cuanto al pasado, todo se transforma La princesa, llena la alegría En cuanto al pasado, todo se transforma La princesa, llena la alegría Para mí, para mí Para arriba, para arriba Arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo el tabagato Para mí, para arriba Arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo el tabagato Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo el tabagato Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo el tabagato Y esto me dijo que venía otra vez Que no me desesperara Y que tú vienes Que no me desesperara, ni se confiara Y yo, yo, yo le estoy esperando Y yo, y yo, y yo le estoy esperando Y esto me dijo que venía otra vez, que venía otra vez Y esto me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Que no me desesperara y que tuviera fe Que no me desesperara y que confiara en él Y yo, y yo, y yo le estoy esperando Y yo, y yo, y yo le estoy esperando Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso que es, el pueblo de Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Por esto me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó Así se alaba Dios Que llamó el desaplausos a Cristo Jesús Vamos a cantar los cantos en la presencia de Dios Vamos a agradecer a ti Amén